Música En lugar de los hechos para llevarle minuto a minuto esta lamentable tragedia Más adelante en la edición estelar de su noticiero Acción 10, cara a cara con la noticia Les traeremos todos los detalles en referencia al incendio originado en los puestos de pólvora en el sector de Tizcapa Les saludamos Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella, buenas noches Buenas noches, damos inicio con nuestras noticias Una familia de la zona 6 del municipio de Ciudad Sandino quedó a la intemperie Luego que su vivienda fuera consumida por un incendio registrado la mañana de este jueves Detalles en el siguiente reporte La mañana de este jueves en el municipio de Ciudad Sandino La humilde vivienda forrada de madera y sin de la profesora Amparo Espinosa Fue consumida por un voraz incendio Todo quedó reducido a cenizas Los integrantes de esta familia están a la intemperie y solo con la ropa que tenían puesta Yo no estaba en la casa, no me encontraba trabajando No te podría decir, dicen que fue un cortocircuito, tal vez yo dejé algo conectado Uno en la prisa después de que uno va a trabajar y usted sabe, cosas que pasan ¿Habían personas aquí? Gracias a Dios, mis niños estaban donde mi mamá y la otra niña estaba en la escuela Bueno, más que todo, dicen los bomberos quienes fueron los que revisaron todo el alambrado Este, que fue del sistema eléctrico Que se procuró eso, lo del incendio Agarró para el lado de la cocina, incluso estaba el tanque de gas Pero bendito Dios, que no pasó a más Los habitantes del sector ayudaron a sofocar las llamas para evitar su propagación Mientras tanto, los afectados solicitan el apoyo de la población de lo que esté a su alcance Cualquier ayuda, ellos están ubicados de los semáforos del Mercadito, dos cuadras abajo, costado sur Donde se encuentran los tramos de pólvora En Acción 10, Geraldine Domínguez Una familia del municipio de Santo Tomás quedó a la intemperie Luego que un aparente cortocircuito provocó un incendio en su vivienda Un aparente cortocircuito provocó un incendio en una vivienda del barrio Nueva Jerusalén Del municipio de Santo Tomás, del departamento de Chontales El fuego afectó casi en su totalidad a la estructura del inmueble Reduquendo a cenizas todos los enseres domésticos La vivienda está construida de zinc y parte de madera Lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente Afortunadamente, la familia que estaba en la humilde vivienda logró salir a tiempo Miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas E investigar las causas del incendio Moisés García, Acción 10 Una descarga eléctrica acabó con la vida de un hombre de 46 años Quien era originario del municipio de Nindirí El infortunado pretendía sustraer de manera ilegal energía eléctrica para su casa El intentar tener suministro de energía eléctrica en su casa de manera ilegal Le jugó una mala pasada a Eduardo Jacinto Guzmán, de 46 años de edad Tras recibir una descarga que acabó con su vida La víctima al momento de la tragedia estaba sobre las ramas de un árbol Y cayó desde aproximadamente 9 metros de altura, según relatos de testigos Familiares hicieron lo posible para salvar a Guzmán Por lo que fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario del municipio de Nindirí Lugar donde habitaba el oxizo Jimmy Romero, Acción 10 Un múltiple accidente de tránsito dejó como saldo a dos personas lesionadas Una de ellas ameritó ser llevada a un hospital debido a las lesiones Veamos el reporte Luis Alfonso Romero Huete, de 53 años de edad Es la persona que ameritó ser trasladado por funcionarios del Ministerio de Salud Minza A un centro hospitalario por las lesiones que recibió de un taxi En el sector de los semáforos del Puente La Reynaga, en Managua Llevaba solamente golpes, escoriaciones aparentemente Y lo llevaba al hospital, al seguro Para descartar alguna fractura o algo Y él venía de arriba hacia abajo Se dirigía a la empresa que él trabaja Y él dice que aduce, pues, como iba él y iba consciente De que lo que es el taxi le invadió carrera En la múltiple colisión estuvieron involucrados un taxi Una moto y un bus de transporte público junto a una camioneta Por el accidente de tránsito ocurrido este jueves El tráfico se vio interrumpido Al lugar llegaron agentes de la Dirección de Tránsito Nacional Para determinar el grado de responsabilidad de cada conductor Jimmy Romero, Acción 10 Cuatro personas se resultaron lesionadas Luego que una motocicleta colisionó con otra En la carretera vieja a Ciudadela Danilo Muñoz nos amplía La noche de este miércoles 9 de noviembre Se registró un fuerte accidente de tránsito Frente al complejo judicial de Tipitapa Se trata de un conductor de una motocicleta Quien conducía supuestamente en totalmente estado de ebriedad Según testigo, el irresponsable conductor Atropelló a una joven que se encontraba a la orilla de la carretera Identificada como María José Postome Dávila Y luego impactara con otra motocicleta donde iba Rodolfo Areva No miraron a la gente y se le subieron a la gente ¿Usted de dónde es, amigo? Yo vivo en el Tismal Yo no los vi, pero sí se tenían en cabrera ¿Y cómo fue el accidente? Bueno, estaba ahí un tío mío con mi hermana Iba a montarse a la bicicleta cuando se la pasó llevando de la moto ¿Cuántos venían en la moto? Venían en una moto Cuando él choca con ella, él se descontrola y choca con otra moto Los habitantes del kilómetro 24 y medio carretera Ciudadela San Martín En el sector de Los Vilches, en Tipitapa Exigen a la empresa del MTI la construcción de reductores de velocidad Ya que la mayoría de conductores pasan a alta velocidad en la carretera Y eso ha dejado luto y dolor en la familia tipitapeña Y esperan que dicha empresa responda al llamado de los pobladores Para Acción 10, Danilo Muñoz Familiares y amigos dan el último adiós a Don Pablo Obando El conductor de unidades de buses de excursiones Que fue asesinado por miembros del crimen organizado de Guatemala Familiares, amigos y conocidos dan el último adiós a Don Pablo Obando Quien fue víctima de las maras extorsionista en Guatemala Recibiendo cuatro disparos en su humanidad Al momento que transportaba a nicaragüenses en las unidades de buses de las excursiones Yisenia Los restos mortales del padre de familia han negado Llegaron el martes por la noche y fue hasta hoy que le dieron cristiana sepultura Después de realizarse una misa de cuerpo presente Sus restos mortales fueron trasladados al cementerio San Felipe Para ser enterrado, Obando Se convierte en el primer conductor que es asesinado en esas excursiones Que van rumbo hacia Guatemala En Acción 10, Daniel López Hacemos una pausa comercial Enseguida regresamos con más noticias en Acción 10 Gracias por continuar con nosotros Familiares del migrante chinandegano que fue asesinado brutalmente en México Solicitan ayuda para poder repatriar su cuerpo Los detalles con Kevin Arrieta Totalmente conmocionada se encuentra la familia de Carlos Marconis Antón Cantín de 34 años Inmigrante nicaragüense que fue baleado y luego quemado en una localidad llamada Chahuites Del Estado Mexicano de Oaxaca el recién pasado fin de semana Cuyo cuerpo fue encontrado ese miércoles en estado de descomposición Sus familiares ahora necesitan ayuda para repatriar a su natal chinandega los restos Y poder darle sepultura Yo le solicito a toda la población Por favor me ayuden para poder Darle la cristiana sepultura Como todo ser verdad Ya que no lo voy a volver a ver nunca más en mi vida Pero saber que lo tengo aquí Saber que no voy a poder ver a mi muchachos Aún como me lo traigan Yo lo único que yo les pido es que por favor Me ayuden a recolectar el dinero para su exportación de su cadáver ¿Cuánto lo comisiones? ¿Cuántos? Cinco mil Cinco mil dólares son los que ellos están solicitando hasta la casa Ahorita no tienen nada Yo no cuento con ningún peso porque soy una Soy una pensionada y no puedo trabajar El migrante nicaragüense que engrosa la lista de fallecidos en su intento de llegar a territorio estadounidense Había salido del país el pasado mes de abril con la esperanza de mejorar las condiciones de vida de su familia Ese era el sueño de él porque decía él que quería ver una mejor situación para mi vida Porque como tengo problemas del corazón entonces me decía Darte un mejor tratamiento para tu cuerpo para tenerte unos días más Él vendía reproductores Él vendía conmigo auriculares reproductores en Corinto, Chichigalpa Era nuestra ruta y somos tíos todos los días No había un día que nosotros descansamos Todos los días Él caminaba de arriba abajo con los reproductores y todo eso Tiene dos niños Y desde abril Fue el proceso en que salió del país Abril, finales de abril Y desde entonces pues venía haciendo procesos de trabajar en México Y avanzaba y lograba pues recorrer más para su meta que era llegar a los estados El infortunado habitaba en el reparto La Florida Para cualquier ayuda la puede hacer llegar a las cuentas bancarias que aparecen en pantalla O bien comunicarse al número de celular 8873 5088 Para Acción 10 Kevin Arrieta En dos operativos realizados en México Encuentran a 224 migrantes en carreteras y hoteles Entre ellos varios nicaragüenses Detalles con Heidi Solor El Instituto Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional de México A través de un comunicado informó que en dos operativos se encontraron a 224 migrantes de Nicaragua, Guatemala, Cuba y Ecuador El comunicado detalla que en un primer grupo compuesto por 82 migrantes fue rescatado en el estado de Chiapas Las autoridades localizaron sobre un camino de terracería a la altura del kilómetro 22 Un vehículo de transporte que aparentaba registrar una falla mecánica También informaron que en San Luis Potosí fueron localizadas 142 personas En dos hoteles de esta ciudad Estos migrantes son originarios de Nicaragua, Cuba, Guatemala y Ecuador El grupo de migrantes fue trasladado a la oficina de la Dirección General de Control y Verificación en Tuxtla Gutiérrez A fin de realizar las gestiones correspondientes para recibir asistencia consular Durante el año fiscal 2022 las autoridades de Estados Unidos detuvieron a 164.600 migrantes nicaragüenses indocumentados Unas cifras sin precedentes según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Informó para Acción 10 Heidi Solórzano Al menos 10 tramos de pólvora de Intiscapa fueron consumidos y reducidos a cenizas Pero para tenernos mayores detalles tenemos a Kevin Arrieta en Estudios Centrales Por supuesto nos brindará mayores detalles Kevin, muy buenas noches Buenas noches Daniela, Maribel y a todos los amigos televidentes que a esta hora se informan a través del noticiero líder de la Televisión Nacional Efectivamente déjenme comentarles que la tarde de este jueves Managua se estremeció con una lamentable tragedia Y es que al menos 10 tramos de pólvora que se encuentran en el sector de Intiscapa fueron consumidos a cenizas en su totalidad Y es para no cansarles sin más preámbulo quiero comentarles que les he preparado la siguiente crónica para que toda Nicaragua se dé cuenta que fue lo que realmente pasó Eran las 3 y 15 minutos de la tarde de este jueves cuando se escuchó que desde Intiscapa un fuerte estruendo anunciaba el inicio de una tragedia Grandes columnas de fuego y humo confirmaban que algo grave sucedía Comerciantes de pólvora salían corriendo de sus tramos desfavoridos La mandó por ayuda para intentar que el megasiniestro se propagara por todos los tramos Pasados los minutos, conductores que transitaban por el sector y habitantes aledaños Vieron como las llamas devoraban los establecimientos y el temor cada vez era más visible Avanzado el fuego, llegaron primeramente dos cisternas de bomberos para controlar las llamas Sin embargo debido a que se trataba de material inflamable el esfuerzo casi era en vano Las llamas crecían cada vez más y arrasaba con toda la pólvora almacenada Como que se trataba de una demostración pirotécnica Los sonidos retumbaban el lugar y aumentaba el riesgo que el mismo cobrara vida Desde cualquier parte de la capital las gigantescas columnas de fuego se podían observar alarmando a la ciudadanía Conforme aumentaba la desesperación, camiones cisternas de bomberos llegaban al lugar para trabajar contrarreloj y sopocar las llamas Un fuerte despliegue de agentes policiales acordonaba la zona en señal que el riesgo era latente Las expresiones de angustia, sufrimiento y desesperación se apoderaban de los comerciantes Quienes miraban frente a sus narices como lo habían perdido todo Después de más de dos horas el incendio logró ser sufocado El arduo trabajo de bomberos, policías y de la misma población pusieron fin al infierno que se había desatado Ahora queda reconstruir todo lo perdido que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar Para acción 10, que venga Rieta Lamentable información muchachas, afortunadamente ninguna de las personas que se encontraban en los tramos Ya que ellos se pretendían que iban a ser inaugurados, este viernes no resultó ninguna persona lesionada Acabe de mencionar que en estos momentos todavía miembros de los bomberos unificados, dirección general de bomberos Y otras fuerzas de rescate continúan trabajando en la remoción de escombros Esperemos que en las próximas horas las instituciones o las autoridades competentes se pronuncien al respecto Para determinar que fue lo que realmente provocó esta lamentable tragedia que generó pérdidas millonarias ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Para recapitular, ¿cuántos tramos fueron los afectados? Se hablan de que al menos 10 tramos de pólvora todavía se desconocen cuáles son las causas que provocaron este incendio Ya lo decías Kevin Arrieta en tu reporte, se tenía previsto que el día de mañana se inauguraran estos tramos ¿Se maneja si ya los comerciantes tenían toda la mercadería en bodegas, toda la mercadería en sus tramos? ¿Y a cuándo ascienden las pérdidas económicas? Todavía las pérdidas no han sido cuantificadas, esperemos que las autoridades competentes brinden un detalle en las próximas horas ¿A cuánto ascienden las pérdidas? Y también pues ya si van a ser inauguradas o iban a ser inaugurados los tramos este viernes Pues aparentemente ya tenían toda la mercadería Porque estos tramos cabe mencionar que ya estaban certificados por la Dirección General de Bomberos Que ellos pues prácticamente avalan para que se lleven a cabo estos tramos Bueno vamos a continuar hablando de este tema Y exactamente bomberos y policías se desplegaron esta tarde Tras el siniestro registrado en el sector de Tizcapa Al menos 10 tramos y 3 bodegas de pólvora quedaron reducidas a cenizas Heidi Estrada nos amplía Reducido a cenizas quedaron 3 bodegas y 10 tramos abastecedores de pólvora en el país El voraz incendio que arrasó con toda la mercadería que sería entregada a la tarde de este jueves A vendedores de diferentes zonas de la capital Hasta el momento las autoridades correspondientes no han emitido el comunicado oficial De las cuantiosas pérdidas económicas registradas Ni personas fallecidas ante este dantesco incendio ¿Es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo? En este año que llevamos si es el primero verdad lamentablemente es el primero Y seguiremos trabajando siempre de la mano en la prevención de incendios Para que los otros establecimientos pues no tengan este riesgo ¿Qué tipo de mecanismo utilizaron ustedes para poder controlar el fuego en cuestión de segundos? El aviso temprano solicitamos todos los medios de Managua Todo el mundo se movilizó a tiempo y pues logramos Ustedes saben la rapidez con que se quema la pólvora Y pues se quemaron todos los tramos desgraciadamente Pero logramos salvar un almacén pues Así es, ahorita vamos a tener cerrada Es una zona en donde nos brinda la facilidad De poder desviar el tránsito No poder tener congestionamiento Y que los bomberos puedan hacer su trabajo Junto con el personal de laboratorios criminalísticos Aunque no se puede precisar una cifra exacta de las pérdidas Las impresiones de los comerciantes Deja en evidencia que lo han perdido casi todo Bueno, nosotros tenemos tramos del lado del gancho de camino Y nos avisaron que se estaba incendiando aquí Y una de las jefas tiene cuñados trabajando aquí Y no sabemos nada de ellos Hemos venido preocupados a apoyarla ¿No lo hemos visto? No lo hemos visto alrededor Ya vino la familia, ya hemos venido los trabajadores Y nada, tampoco No sabemos nada, ahorita estamos apoyando Pero más bien nos están sacando No nos dan ninguna información ni nada Que Dios tenga el control de esta desgracia Que está pasando ahorita Madre, antes de que sucediera el incendio A ustedes ya estos distribuidores Ya los habían abastecido No No los han abastecido No, pero todavía no Porque ellos hoy veníamos nosotros a facturar Y hoy desgraciadamente pasó esto Y triste, ¿verdad? Porque como ser humano duele lo que le ha pasado a ellos también Pese a las columnas de humo que se podía ver Desde cualquier punto de la capital No se registró pérdidas humanas Con imágenes de Julio Real Erasmo Hernández y Ricardo Salgado Informó para Acción 10 Heidi Estrada Y gracias a Dios No hubieron víctimas que lamentar Pero sí pérdidas económicas Que sabemos que a los comerciantes Les costará reponerse de esta tragedia Desfruta Saborea el mundo Continuamos Nicaragua se encuentra en la lista de países elegibles A visas para trabajos temporales en Estados Unidos Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional A través de un comunicado El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Publicó este miércoles la lista de países elegibles A las visas de trabajo temporal H-2A y H-2B para 2023 Entre los que se encuentra Nicaragua Este programa de visas está dirigido Para dar la oportunidad de emigrar legalmente a Estados Unidos A personas con un perfil laboral sin demasiada preparación profesional Las visas H-2A permiten conseguir puestos de empleo en el sector agrario Y las visas H-2B están dirigidas para empleos en sectores no vinculados con la agricultura Como la hotelería y turismo La construcción y la industria de servicios Para obtener una de estas dos visas Primero el potencial empleado extranjero Debe tener el patrocinio de un negocio en Estados Unidos O a través de organizaciones de reclutamiento de trabajadores extranjeros Es decir, el potencial empleador debe presentar primero una petición Ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos El patrocinador presenta un formulario de petición para trabajador no inmigrante Una vez aprobada la petición La persona interesada podrá solicitar la visa de trabajo en la Embajada O Consulado de Estados Unidos de su país de origen La solicitud debe completarse en la línea a través del formulario DS-160 Una vez finalizado el formulario y pagada la respectiva tasa Deberá programar una cita para su entrevista El tiempo de espera para esta varía según el lugar, la temporada y la categoría de visa Por lo que debe solicitarla con anticipación Nicaragua ha sido elegible para este programa de visas de trabajo de Estados Unidos Desde el año 2010, miles de nicaragüenses han ido a trabajar por temporadas Y posteriormente regresan al país Informo para Acción 10, Heidi Solórzano En Guanajuato, México, un ataque armado en un bar de esa localidad dejó al menos 6 muertos Esta y otras informaciones en el ámbito internacional con Heidi Solórzano Un ataque armado arrebató la vida de 6 personas en el municipio de Apaseo El Alto en Guanajuato Según el reporte de las autoridades locales Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles en un table dance Ubicado sobre la carretera que conecta al municipio con el vecino estado de Querétaro Al lugar llegaron sujetos armados y dispararon contra los asistentes El saldo fue de 6 personas muertas y al parecer más de 10 heridos Entre ellos trabajadores del bar Desde 2018, Guanajuato es el estado que concentra la mayor cantidad de homicidios en el país El trágico accidente ocurrió en México donde fallecieron dos menores de edad Tras chocar con un tráiler Los últimos momentos de vida quedaron captados en video por cámaras de seguridad Los últimos momentos de vida quedaron captados en videos por cámaras de seguridad De acuerdo con los primeros reportes Los hechos se registraron en calles de la colonia San Miguel Teotongo en Eje 6 y Jan González En redes sociales circula el video en el que se observa a los dos menores ir a alta velocidad a bordo de una motocicleta Pero de un segundo a otro se impactaron contra la caja de un tráiler Al que no lograron esquivar fue en el cruce de las avenidas Cuando se ve que los menores de edad no lograron frenar para que el tráiler cruzara Las víctimas quedaron debajo del camión de carga tirados Mientras el tráiler se alejaba de la escena Trascendió que los adolescentes de 14 y 15 años de edad Fallecieron de forma inmediata tras ser arrollados por el tráiler Que pasó las llantas traseras sobre ambos y los arrastró varios metros Al lugar también llegaron familiares de las víctimas Quienes entraron en una crisis nerviosas al reconocer a los menores El incidente tuvo lugar en el área concurrida de Visala Road en Nigeria Cuando turbas enfurecidas les prendieron fuego vivos Los dos hombres fueron atrapados tratando de robar a los operadores de punto de ventas en Enugo Y fueron detenidos por los residentes que decidieron hacer justicia por sí mismos Antes de prenderles fuego primero los desnudaron La investigación muestra que las multitudes enojadas No permitieron que la policía los llevara a su estación Sino que decidieron tomar las leyes en sus manos Sin embargo las autoridades condenaron los ataques a los operadores de puntos de venta Ya que las personas no deberían tomar las leyes en sus manos Sino entregar esos asuntos a las agencias de aplicación de la ley Informó para Acción 10 Heidi Solórzano Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos Continuamos con más noticias El huracán Nicole se degradó a tormenta tropical Luego de azotar el estado de Florida Sin embargo a su paso ha dejado cuantiosos daños materiales La tormenta tropical Nicole que se convirtió en huracán este miércoles Al tocar tierra en la isla de Gran Bahamas Se debilitó tras tocar tierra este jueves en el estado de Florida Al sur de Estados Unidos Según comunicó el Centro Nacional de Huracanes en su más reciente boletín informativo Nicole con vientos de 110 kilómetros por hora Pasó por Bahamas en su camino a la costa atlántica de Florida Y se desconocía por el momento si produjo daños en ese archipiélago Cuatro condados de Florida activaron órdenes de evacuación obligatoria Según la División de Manejo de Emergencias del Estado Igualmente el gobernador dijo que en total 45 de los 67 condados del estado Se encontraban bajo emergencia En horas de la mañana Nicole se encontraba a 48 kilómetros al noreste de Tampa Con vientos de 80 kilómetros por hora Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera A más de 550 kilómetros desde el centro Especialmente hacia el noreste Según el rastreador de servicios públicos Más de 322 mil hogares y negocios de Florida Se quedaron sin electricidad tras la llegada de Nicole al estado Una parte de un muelle se derrumbó después de que la lluvia Y el viento de la tormenta tropical Afectaran partes del sur del estado Mientras tanto funcionarios locales en Florida Están comenzando a evaluar los daños causados por Nicole A medida que la tormenta tropical atraviesa el estado Informó para Acción 10 Heidi Solórzano Corrientes del Monzón y un sistema de baja presión Provocará lluvias con tormentas eléctricas este viernes y fin de semana Según el pronóstico meteorológico del Observatorio de Fenómenos Naturales Las lluvias registradas en horas de la tarde Se prolongarán hasta el fin de semana Acompañadas de tormentas eléctricas A causa de las corrientes del Monzón Que circula con un canal de baja presión cercano al territorio nacional Esto se debe debido a que tenemos las corrientes del Monzón Circulando con un canal de baja presión muy cercano al territorio Esto estará creando una atmósfera húmeda Generando condiciones de lluvia Que estarán afectando pues normalmente Durante lo que es este periodo De este fin de semana Desde el día de mañana Viernes hasta el jueves Viernes hacia el fin de semana Por lo cual son lluvias normales No hay de qué preocuparse Pero sí recomendamos tener mucha precaución Con las posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas Mientras tanto en el Pacífico Las temperaturas máximas alcanzarán los 23 a 29 grados En la región central 21 a 27 grados En el Triángulo Minero De 21 a 30 grados Y en la costa Caribe Alcanzarán los 26 a 28 grados Las temperaturas para el Pacífico 22 a 25 Máximas de 23 a 29 Región central 19 a 26 Máximas de 21 a 27 Mínimas de 19 a 23 Y máximas de 21 a 30 En la zona del Triángulo Minero hacia el sur 23 a 25 mínimas Y 26 a 28 en el Caribe La velocidad máxima de los vientos Se registrará de 18 a 23 kilómetros por hora En el Pacífico En la región central 18 a 25 kilómetros por hora Mientras que en la costa Caribe De 20 a 24 kilómetros por hora En Acción 10 Geraldín Domínguez Cruz Roja Nicaragüense En conjunto con el Comité Internacional Realizó este jueves El segundo taller sobre capacitación a voluntarios Y el personal de las distintas filiales A fin de mejorar y fortalecer sus conocimientos Relacionados a las atenciones que brindan a la población Este 10 de noviembre La Cruz Roja Nicaragüense Realizó el segundo taller de capacitación Con enfoque de protección mínima Dirigido a los voluntarios Y al personal de los consejos filiales Con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja El taller que se lleva a cabo el día de hoy Es para fortalecer el trabajo Que hacemos como movimiento En favor a la protección de las personas civiles Cualquier persona A quien nosotros prestamos asistencia Principalmente la Cruz Roja Nicaragüense Y que presta diferentes servicios Y asistencia a la población Tiene que ir fortaleciendo poco a poco En coordinación con el movimiento Estos reflejos de cómo proteger mejor a las personas Y esto está fundamentado En nuestro compromiso principal De una acción sin daño Durante el taller se realizaron grupos de trabajo Para plantear diferentes usos de herramientas Que puedan brindar una mejor solución A las acciones humanitarias Ante diferentes situaciones de emergencia en el país El objetivo de este taller Es poder realizar un encuentro Con todos los órganos de gobierno y de gestión Para que podamos entender Cómo hacer la protección A las personas que nos necesitan En situaciones de emergencia o desastre Una protección que de Cruz Roja Nicaragüense Podemos desarrollar Con un enfoque mínimo de protección Mi expectativa principalmente Es ampliar un poco más Sobre el conocimiento de enfoques mínimos De protección En acciones humanitarias En situaciones de relativa calma también Que tienen que considerarse Y pues en los años que llevo En Cruz Roja Nicaragüense Sirviendo primero como voluntario Y después como parte del staff He conocido situaciones O he participado en algunas situaciones de emergencia El enfoque de protección mínima También propone la integración De las preocupaciones identificadas Por los voluntarios y la comunidad En Acción 10 Geraldine Domínguez Vecinos de una señora En abandono y de escasos recursos Solicita ayuda a la población Para poder obtener Una silla de ruedas Comida y medicamentos Posando en una vivienda Y en condiciones precarias Se encuentra doña Ruth Wilson Wellington De 73 años de edad Actualmente la vida para ella No es nada fácil Ya que no cuenta con la ayuda De familiares Y el único hijo que tiene aún con vida La ha dejado en el abandono Cuénteme ¿Cuál es el padecimiento de ella? ¿Y qué es lo que solicita usted a la población? Yo le solicito al televidente Que me ayude con una silla rueda A ella Porque ya que ella no puede ni mover Para movilizar Nada Y de tanto estar acostado Ella tiene granos heridas en la espalda Y leche hinchur Que ella está muy deshidratada Débil Y una espumada Esa espumada como clotrimazol O tal vez le toque el corazón Y me regale una camita para ella Porque mire la cama Que este es un polines Que estamos puestos de polines No sirve Pues entonces Eso es lo que yo pido más A Santa Claus Nica También si él puede Pues tocar el corazón Y que me ayude con ella Ella es originaria de El Rama Pero actualmente habita En el barrio Los Rieles En Managua Junto a otras personas Que también son originarias De la costa Caribe Sur Vecinos piden ayuda A la población Para esta pobre anciana Si usted amigo televidente Desea ayudarla Puede ubicarla Delacativo 250 varas al sur 120 varas al oeste O bien Se puede comunicar Al número 75204910 Con cámara de Ricardo Salgado Informo para Acción 10 Milagros García Si usted quiere ayudar A esta humilde señora También puede marcar Al 2222771 Pausa comercial Ya volvemos Trocinado por Viví el fútbol Como solo Mika sabe Fritzkola Continuamos Una mujer de escasos recursos Y sin vivienda propia Pide a la población Alimentos Y una silla de ruedas Para sus hijos Quienes padecen De diversas enfermedades Cristina Zúñiga Manegas Es una madre soltera Sin vivienda De escasos recursos Sin empleo Y tiene a sus dos hijos Enfermos Ella necesita Para el mayor de ellos Una silla con ruedas Por un problema En sus huesos Que se le acaba De desarrollar Y para su otro pequeño Quien padece De los riñones Necesita de Pampers Ropa Vitaminas Leche Y alimentos Mi bebé Padece de una enfermedad Que se llama Síndrome de Frumbelli Y con el tiempo De estar aquí En Managua Mi otro niño De 8 años Me le detectaron De una enfermedad Que se llama Ortoporosis Dice en el hueso Y el motivo Es que yo no puedo Trabajar No puedo dejar A mis hijos Y de vez en cuando Hago lavadas Ajenos Y así Ustedes Si me pueden ayudar Por eso Cristina Pide ayuda A la población Nicaragüense Si desea cooperar Con esta madre Puede comunicarse A los números 8367 9253 O si no Al 7520 4910 Informo Para Acción 10 Milagros García Antes de finalizar Tenemos saludos Muy especiales Para Lianet Urbina Está cumpliendo Dos añitos de vida Muchísimas felicidades También queremos saludar Al guapo Kenneth García Por estar celebrando Un año más de vida Los saludos van de parte De su familia En especial De su orgullosa mamá Nuestra buena amiga Y compañera de labores Ariadna Molina Quien lo ama mucho Muchísimas bendiciones Y que la pase de lo mejor También muchas bendiciones Para Vilma Guevara Cumple 80 años Felicitaciones muy especiales Hasta Granada Francisco Javier Gómez Torres Por estar de cumpleaños Los saludan su esposa Angélica Talavera Sus hijos y nietos Finalizamos esa edición Muy buenas noches Esto fue Acción 10 Cara a cara Con la noticia Y Alicia Música Mil Música Música Música